Hola amigos de Despierta América.com, les saluda con mucho cariño Pamela Silva Conde. Bueno, estoy aquí ya en mi quinta semana presentando las noticias en Despierta América. He estado feliz, trabajando mucho, pero bueno, he aprendido muchísimo también. Por fin conocí a los personajes tan queridos de este programa de cerca, al camarógrafo Chucky, a la directora Francisca, como le dicen. Así que he estado disfrutando mucho y ante todo he bailado, creo que más de la cuenta. Cuando las cámaras se apagan y durante comerciales nos reímos mucho, la verdad que ante todo creo que tengo mucho más respeto por ese equipo. A Carla, a Alan, a Paul, a Anita, a Johnny, la verdad que son un grupo de talentosos presentadores. Por supuesto a Jimena, una persona tan cariñosa. Yo creo que aprendí lo multifacéticos que son. La gente no, la verdad que no ve lo que ocurre detrás de cámaras, cómo se preparan para los segmentos, la diversidad que tienen que manejar, en términos de contenido también. Lo más difícil sin duda, por supuesto, es el horario, la madrugada. Tienen que levantarme a las 3 y 15 de la mañana para llegar a tiempo, para preparar las noticias. Así que mucho respeto a este equipo también por la disciplina que tienen. Tampoco es descuidado a mi bebé, que es Primer Impacto. Así que he tenido que manejar los dos programas días de 14 horas durante ya las últimas cinco semanas. Así que, pero yo bendecida, feliz de esa oportunidad, de esa experiencia. Gracias también al público de Experta América por el cariño, por el apoyo. Y bueno, creo que ya va a empezar la música, así que me toca bailar otra vez. Y lo veo pronto. Besitos. Gracias. 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 Gracias.